Hola y muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal El dia de hoy os traigo un nuevo tutorial de como descargar e instalar el A Difficult Game About Killing Beam para PC Antes de comenzar agradeceria que dejaseis un like gente y os suscribierais al canal para seguir subiendo muchos mas videos de este tipo Y que en la descripcion os voy a dejar un video de como ganar dinero en Paypal ya que gracias a ese video yo me he podido comprar este juego Dicho esto gente estamos aqui en nuestra cuenta de Steam vamos a la lupa y buscamos por aqui el A Difficult Game About Killing Beam Le damos un click al primero que nos aparece y aqui como estais viendo gente tenemos este juego en el que tenemos que ir subiendo y escalando un monton de obstaculos hasta llegar a la meta Aqui estais viendo este pedazo de juego que es parecido al del martillo pero esta vez tenemos que escalar con nuestras propias manos Asi que una vez que estamos por aqui tenemos que bajar al apartado de comprar le damos en añadir al carro y le damos click en ver mi carro Aqui a la derecha tenemos que darle click en continuar con el pago y finalmente tenemos que seleccionar un metodo de pago Podéis pagar con Visa o Mastercard si tenéis tarjeta de credito yo en mi caso voy a pagar con Paypal y le damos click en continuar Ya se empieza a procesar y ahora tenemos que darle click aqui al logo de Paypal para iniciar sesión en nuestra cuenta y hacer el pago Una vez hecho el pago gente aceptamos las condiciones del acuerdo de Steam y le damos click en comprar Ya se empieza a procesar esperamos unos segundos y como estais viendo por aqui gracias por tu compra instala tu nuevo contenido Que tenemos que hacer ahora vamos a la biblioteca vamos al juego y para instalarlo le damos click aqui en el boton de instalar Aqui si queréis crear acceso directo en el escritorio o en el menú de inicio lo podéis marcar y el disco donde queréis instalar lo que yo en mi caso voy a instalar en este Le damos en instalar y ya se empieza a iniciar lo que viene a ser la descarga El juego ocupa 140 megas con lo cual se me ha descargado en un par de segundos y una vez se me descarga ya se me empieza a instalar Y ya podemos jugar una vez ya se instale Asi que gente espero que os haya gustado el video no olvidéis dejar un like suscribiros y nos vemos en la proxima Un saludo y adios